Y nos vamos hasta Irapuato con vento y sol Siento emoción en mi ser, cuando me besas con tus labios de miel Tan dulces, que me tienes ya preso, y si tú no me besas, se me rompe la hiel Porque la miel de tus labios, saboreo sin medida, saboreo sin condición Sé que me embriago a besarlos, cuando me das sin malicia, mil caricias de amor Ven, ven, bésame otra vez, bésame una y otra vez Mi amor, ven, ven, bésame otra vez, bésame una y otra vez Con tus labios de miel Siento emoción en mi ser Tan dulces, que me tienes ya preso, y si tú no me besas, se me rompe la hiel Porque la miel de tus labios, saboreo sin medida, saboreo sin condición Sé que me embriago a besarlos, cuando me das sin malicia, mil caricias de amor Ven, 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 bésame otra vez, bésame una y otra vez Mi amor, ven, ven, bésame una y otra vez Con tus labios de miel Con tus labios de miel Con tus labios de miel Ven